En el video de hoy te voy a dar 5 consejos para que puedas sobrevivir en la alergia primaveril. Yo en primera persona sufro de alergias y todos los años es un desastre, pero poco a poco he ido aplicando estos 5 consejos y ya la cosa ha mejorado muchísimo. Así que vamos a pasar al primer consejo. Este cual es, mantén tu casa con puertas y ventanas cerradas el mayor tiempo posible. Esto va a hacer que todo el polen que está en el ambiente no vaya a entrar a tu casa. Lo mismo se diga del carro, porque cuando vamos en el carro tenemos la costumbre de bajar la ventanilla porque ya hay una buena temperatura. No, señores, es mejor poner el aire acondicionado, pero no vayan a abrir las ventanas porque todo ese polen no los vamos a respirar. Consejo número 2. Está además decirte que debes ir a tu médico para que te dé el antihistamínico que mejor te asienta. Yo en estos últimos tiempos estoy tomando la cetiricina y me va espectacular. Otra cosa que pueden hacer es buscar gotas antihistamínicas y un spray nasal a base de cortidertón. Así que con las gotas, el spray y las pastillas vamos a hacer como un bloqueo para que esta alergia nos dé los síntomas lo más leve posible. Consejo número 3. Busca en tu aplicación o simplemente en el teléfono los días de mayor concentración de polen. Ese día, si tienes que salir, trata de usar nasobuco. Yo sé que ya casi se ha terminado el COVID, el coronavirus, pero el nasobuco, señores, es buenísimo para poder soportar la alergia porque no vamos a casi respirar el pol. Así que siempre ten uno en la cartera. Consejo número 4. Cuando salgas a la calle y entres, puede ser de trabajo o de compras al supermercado o lo que tengas que hacer, llegas a la casa, toda esa ropa te la vas a quitar y la vas a lavar porque todo eso está lleno de polen. Y lo mismo se dice para el pelo. Si no es muy tarde, te puedes lavar el pelo y ya sí te vas a dormir sin nada de polen porque si vas a dormir con la cabeza llena de polen en la almohada, te restriegas todo ese polen y va a ser fatal. Consejo número 5. De más está decirte que la casa debe estar lo más limpia posible ya que los ácaros del polvo, que yo también soy alérgica a eso, unido al polen hace una explosión de alergia. Así que sobre todo en la primavera, debes tener toda tu casita lo más limpia posible sin un rastro de polvo. Espero que te hayan gustado estos 5 consejos para poder sobrevivir a la alergia. Si fue así, suscríbete al canal para ver, yo pongo recetas, consejos y muchas más cosas. Déjame tu dedito arriba si este video te fue útil. Y nosotros nos vemos en el próximo video.